Noticias Vallevisión No, gracias a Dios, que no había nadie Gracias al Señor Wey, esto está prendido En el agua, está aquí más extrema Alguna gente no extrema, a ver En el sofá En el sofá, que no es En el sofá, que no es En el sofá, arriba Arriba, arriba Arriba también Arriba, arriba De que lado, hay otro aquí De que lado, hay otro aquí De que lado, hay otro aquí Noticias Vallevisión Noticias Vallevisión